Hola, bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Cris. El día de hoy estaré preparando un delicioso arroz con chacalines salvadoreños. La verdad yo sé que muchos salvadoreños sabemos de lo que estoy hablando. Miren, tenemos nuestras manitos bien lavadas. Estos son los famosos chacalines, miren, que son los camarones, pero en El Salvador los procesan, les ponen sal, bueno, le llamamos al presar y luego los secan. Eso creo que es el proceso, no estoy muy segura, pero vienen siendo los camarones, miren, solo que vienen ya secos y salados. La verdad, esto es muy típico para nosotros los salvadoreños. Estos chacalines son una delicia, la verdad, lo podemos hacer con huevo. También es muy típico hacerlo con un delicioso arroz. La verdad, pues yo el día de hoy lo estaré preparando con arroz. Yo tuve, pues, la suerte de encontrar chacalines recién traídos de El Salvador. Aquí tenemos, pues, viajeros que traen estas delicias de nuestro querido El Salvador. Yo estaré utilizando una libra el día de hoy. Estaré utilizando también, miren, una taza y media de arroz. Yo estoy utilizando de este. Ya lo tengo bien lavado y lo puse a secar porque si lo dejo con agua, se me hace muy suave. La verdad, no estoy utilizando el arroz que es precocido. La verdad, queda muy delicioso con el arroz precocido, pero yo el día de hoy estaré utilizando este que es el normal. Estaré utilizando una taza y media. También estaremos utilizando consomé de camarón. Eso es opcional. Usted puede utilizar de pollo, de re, el que sea de su preferencia. También estaremos utilizando una cucharada de comino. Y estaremos utilizando un chile verde, media cebolla. Estaremos utilizando un tomate, dos dientes de ajo, aceite el necesario. También estaremos utilizando para la cantidad de arroz que tengo. Yo estaré utilizando dos tazas y media para este arroz. Y miren, esto, pues, si usted tiene suerte, lo podrá hacer de esta manera. Yo tengo acá una taza de chipilín fresco. Lo estaré incorporando al arroz. La verdad, pues, esto es una delicia que podemos incorporarle a este arroz. Y como pueden darse cuenta, estos son todos los ingredientes que estaremos utilizando el día de hoy. Como les dije al principio del video, esta es una receta muy tradicional de nosotros los salvadoreños. La verdad, pues, en nuestros hogares nunca faltaban unos chacalines con huevo o unos chacalines con arroz. La verdad, pues, es muy típico para nosotros. Y qué bendición poder compartirla con ustedes, ya que tuve la dicha de poder encontrar estos deliciosos chacalines. Y de igual manera, usted puede hacerlos también si usted gusta y no encuentra los chacalines así como estos. Usted puede utilizar los camarones, que de igual manera le queda delicioso su arroz. Pero pronto les estaré haciendo la receta del arroz con camarones también. Para que vean que de una u otra forma no nos podemos perder estas deliciosas recetas. La verdad, pues, a mí me da mucha alegría poder hacer estas recetas. Yo sé que son recetas muy sencillas. A veces es muy bonito compartir nuestras recetas, nuestras raíces. Ya que, pues, en muchas casas de nosotros los salvadoreños nunca faltaba esta delicia. Ya que, pues, nuestras madres, nuestras abuelas siempre nos preparaban este delicioso arroz. O, como les dije también, los chacalines con huevo. Miren, la verdad que son muy deliciosos en el arroz o así con huevo. De verdad que los disfrutamos mucho. El día de hoy, pues, yo les mostraré en la manera que yo preparo este delicioso arroz. Yo sé que hay muchas recetas como prepararlo. Pero el día de hoy les mostraré cómo yo lo preparo. Bueno, acompáñenme al siguiente paso. Bueno, lo primero que yo estaré haciendo el día de hoy es limpiar los chacalines. A mí, en lo personal, me gusta retirarle esto. Que ven acá como este huesito aquí en la cabecita. Miren, este. Miren. Así como esta espinita. Me gusta retirárselo. Eso es opcional. Y me gusta retirarle los ojitos también. Eso, como les digo, eso es a mi gusto. Ustedes, si gustan, lo pueden dejar así. A mí me gusta retirarle los ojitos y el huesito que tiene aquí o la espinita que él tiene acá en la cabeza. Estaré limpiando todos los chacalines y estaremos picando nuestras verduras. Les estaré mostrando el siguiente paso. Acá tenemos ya nuestros chacalines. Ya los tenemos bien limpios. Y les retiramos lo que les dije anteriormente. Eso es opcional. Si usted gusta, se los puede dejar así. A mí, pues, no me gusta dejárselos, se los retiro. También acá tenemos ya nuestro chile picado, nuestro tomate, el ajo, la cebolla. También acá tengo ya un sartén precalentado. Lo primero que estaré incorporando es el ajo. Miren, con mucho cuidado. Estaremos dorando el ajo. Y también estaremos incorporando la cebolla. Y estaremos incorporando nuestros chacalines. Luego estaremos dorando por unos 5 a 8 minutos. Y luego estaremos incorporándole el resto de los ingredientes. Les estaré mostrando en un momento. Miren, aquí nos han quedado nuestros deliciosos chacalines. Miren, esto es una delicia. La verdad que esta comida es muy deliciosa y muy fácil de elaborar. Ustedes se pudieron dar cuenta. Aquí en este punto solo estaremos incorporando el arroz. Que recuerden que si ustedes utilizan el arroz precocido, no pasa nada si ustedes lo ponen húmedo. Porque este es el arroz precocido. Pero, esto es un secretito que les voy a dar. Pero si ustedes utilizan este arroz, yo utilizo el jazmín que es así. Si ustedes utilizan de este y quieren que su arroz les quede suelto, pues tienen que lavarlo con unos 20 minutos antes y ponerlo a secar bastante. Que se les salga el exceso de agua para que su arroz no les quede muy suave, demasiado suave. En El Salvador diríamos demasiado aguado, por decirlo así. Entonces, esta es una de las razones por las que siempre lavo el arroz cuando voy a utilizar de este arroz. Siempre lo lavo una media hora o 20 minutos antes y lo dejo reposar para que se le retire el exceso de agua. Eso pues es opcional si usted lo quiere hacer. Si no, pues usted lo hace a su gusto. Estaremos incorporándole, miren, el arroz. Y lo estaremos mezclando. Les mostraré en un momento. Miren, esto es una receta súper sencilla, muy fácil y les digo muy deliciosa. La verdad que se las recomiendo. Miren, les mostraré cuando ya tengamos incorporado todos nuestros ingredientes. Miren, aquí lo estaré dorando el arroz por unos 5 o 6 minutos. A mí me gusta que quede bien doradito. Créanme lo que es un olor tan rico. Cuando preparo esto, siempre me viene a mucha nostalgia porque recuerdo cuando mi mamá hacía este delicioso arroz con chacalines. Que estábamos todas juntas, mi mamá, mis hermanas. Era algo muy, muy bonito, la verdad. Y me llena de mucha nostalgia cuando siento el olor que está ahorita en mi cocina. Y poder ver estos deliciosos chacalines. La verdad, como les digo, es una receta muy sencilla. No es una receta grande, verdad, que sí, que llena de muchos ingredientes. Pero créanme lo que para mí es muy valiosa esta deliciosa receta. Y sé que para muchos de mis hermanos salvadoreños nos traerá mucha nostalgia y recuerdos bonitos. Cuando estábamos en nuestra humilde casa con nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, toda nuestra familia. Y disfrutábamos de este exquisito plato. La verdad, como les digo, para mí, pues, me llena de mucha nostalgia y de recuerdos. Ya que, pues, mi mamá siempre lo preparaba cuando estábamos todas reunidas, mis hermanas y ellas. Miren, la verdad, como les digo, trátenlo. Les va a encantar. Las personas que no lo han tratado de esta manera, pueden tratarlo y se los recomiendo. Bueno, en este punto ya lo dejaremos acá que se dore por unos 5 o 8 minutos. Luego le estaremos incorporando el agua. Les estaremos mostrando en un momento. Miren, acá ya le incorporamos el agua. Les dije que para la cantidad de arroz, que era una taza y media, estoy utilizando dos tazas y media de agua. Miren, es dos tazas de agua por cada taza de arroz. Para que su arroz le quede perfecto. Miren. Acá lo hemos incorporado. Como les dije, a mí me gusta que el arroz quede bien doradito. Y en este punto le estaré incorporando, miren, el chipilín. Y lo estaremos dejando que se cocine el tiempo necesario. La verdad, yo para cocinar este arroz, me lleva de 15 a 20 minutos. Pero eso es dependiendo de su estufa. Puede estar menos tiempo, más tiempo. Ahí usted lo puede ir revisando. Yo lo estaré dejando acá por 15 minutos. Y luego les estaré mostrando cuando ya esté cocinado nuestro arroz. También acá tenemos nuestro consomé de camarón. Yo le estaré poniendo muy poquito. Porque recuerden que los chacalines son salados. Aunque los lavemos y le quitemos el exceso de sal, siempre tienden a ser un poco salados. Entonces ustedes tienen que ir checando si su arroz necesita que le pongamos el consomé. O está bien solo con los chacalines. Yo le estaré incorporando una cucharadita pequeña a mi arroz. Y estaré incorporándole el comino. Eso es opcional. Usted puede omitir el consomé y omitir el comino. A mí en lo personal me gusta utilizarlo. Entonces les estaré mostrando cuando ya tengamos nuestro arroz cocinado. Lo dejaré aquí de 15 a 20 minutos. Les estaré mostrando más adelante. Miren, ya le incorporamos todo nuestro chipilín. Ya les digo que qué delicia de arroz. Wow, un olor exquisito. Y miren, pues a mí en lo personal y a mi esposo nos gusta mucho este arroz con chacalines. Lo estaremos dejando de 15 a 20 minutos. Ahí como les dije anteriormente, dependerá de su estufa. Les mostraré cuando ya tengamos nuestro arroz cocinado. Como pueden ver aquí nuestro arroz casi está cocinado. Qué delicia, de verdad. Sé que muchos me envidiarán. De tener esta deliciosa comida aquí. Miren, lo he tenido por 12 minutos. Lo estaré dejando 3 o 4 minutos más. Y lo estaré retirando del fuego. La verdad a mí me gusta que el arroz quede así. Miren, para mí en lo personal me gusta que el arroz quede jugosito. No me gusta que el arroz quede muy seco. Pero eso es a su gusto. Si usted gusta, usted le pone la agua exacta. O si le gusta que le quede así, usted puede incorporarle un poquito de agua extra. Miren. Pero eso es opcional. Como les digo, a mí en lo personal me encanta que el arroz quede así. Y no solo este arroz. El arroz negrito, el arroz blanco, el arroz. Toda clase de arroz. A mí me gusta que quede así jugosito. No me gusta que quede como muy seco. Pero eso es opcional. Así es que lo estaré dejando acá por unos 3 o 4 minutitos más. Y les estaré mostrando cuando ya tengamos nuestro delicioso arroz cocinado. Y miren, ya nuestro arroz está cocinado. Miren. De verdad les digo que es una deliciosa receta de estas que les estoy mostrando el día de hoy. Miren. Como les dije, a mí me gusta que el arroz quede así. Que quede sueltecito, pero no muy seco. La verdad me gusta que quede un poco jugosito. Pero eso es opcional. Eso es a su gusto. Les estaré mostrando cuando estemos sirviendo este delicioso arroz. Les mostraré en un momento. Y este es el resultado final. Miren como nos ha quedado este delicioso arroz con chacalines. Miren. Usted puede acompañarlo con lo que sea de su preferencia. El día de hoy yo lo estoy acompañando, miren, con cuajada fresca. Con un poquito de frijoles y jalapeños. Y no pueden faltar unas deliciosas tortillas tostaditas. Miren. Usted puede acompañarlo con lo que sea de su preferencia. A mí en lo personal me gusta así como lo estoy sirviendo. Y también me gusta solo el arroz con las tortillas. Como buen salvadoreño comemos arroz con tortillas. Pero les digo que ha quedado bien delicioso este arroz. Miren. Se los recomiendo. Miren. Lo fácil que es elaborar esta deliciosa receta. Miren. Y como les digo ustedes pueden acompañarlo con lo que sea de su preferencia. Miren. A mí me gusta acompañarlo así como lo están viendo. Y también como les dije anteriormente. Solo el arroz con las tortillas. Miren. Usted puede ponerle crema. Puede ponerlo con lo que sea de su gusto. Miren. La verdad que ha quedado bien delicioso este arroz. Y también miren. Lo estamos acompañando con una deliciosa limonada. Y aquí tenemos nuestro rico almuerzo o cena. Es ideal para un almuerzo. Para una cena. Bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta sencilla. Pero deliciosa receta. De verdad. Espero la traten. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. También les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchas gracias a todas esas lindas personas que siempre comparten mis recetas. Gracias. Espero que continúen compartiendo para poder llegar a más personas. Y que nuestro canal continúe creciendo. También les doy las gracias a esas lindas personas que siempre me dejan un comentario. Siempre le dan me gusta a mis recetas. Les agradezco mucho. Ya que para mí es muy gratificante. Me llena de mucha alegría poder ver que les gustan y toman a bien mis recetas. Muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. A sus familias. A sus hogares. Que siempre reina el amor, la paz, la tranquilidad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.